Ahora sí. Bueno chicas, estamos de regreso. Ya hemos hecho la cajita, la hemos porrado. Miren allí, esto tiene que secar, chicas. Tiene que secar, como hace un rato les enseñé. Esto tiene que secar, vamos a dejarla secar. Esta me la voy a llevar para terminarla. Y ya con Taizul voy a coordinar para verles hacer todo lo que resta para pintar. Ya en la... Se lo vamos a poner en un postado. Y ahorita lo que voy a hacer, chicas, es... Estas blondas que acabamos de hacer hace un ratito. Miren, ya secó. Y miren qué fácil, qué fácil se desmola. Esto es la resina. Miren qué bello quedó, la broma. Ya, ahí es para que la vayan tocando. Miren la de acá. Miren qué fácil, qué fácil se desmola. Súper fácil. Ahí. Ahí está. Ya. Y como les decía, acá todos los excedentes, miren cómo salen. Si no le hubiese puesto la vaselina, eso se queda pegado. Y queda el molde completamente nuevecito. No le pasó nada. ¿Cuándo el molde no se lava? Nada. Cuando trabajo con resina, la resina y el agua se repelen. No puede tener agua el molde. Lo puedo lavar, si por ahí se me sucio con un acrílico o algo. Pero eso sí, tengo que tenerlo bien seco para trabajar con resina. ¿Ya? Bueno, chicas, espero que esto les haya ayudado. Acá tengo la otra. Es decir, hace un rato, todas las rebabitas que quedan las puedo sacar, las puedo recortar con una tijerita. Es fácil. ¿Ya? Miren qué fácil se trabaja con la resina. La que hice con la pasta de encaje, esa tiene que secar hasta el día siguiente. Esa no se puede desmoldar de manera inmediata. La que se desmolda de manera inmediata es la resina, que queda de color blanco. ¿Ok? Vamos a dar por culminada esta pequeña demostración. Ya saben, me buscan por las redes como Carla, Jacqueline y Nella Navarro. Ya voy a coordinar con Taizun. Para terminar esta cajita en una siguiente clase, vamos a enseñarles cómo pintar y cómo trabajar con las blondas para pintar. ¿Ok? Espero que les haya gustado el contenido. Hay una promoción, chicas, una promoción de... ¿Cuánto? De maravilla. Dos blondas. Dos blondas más la pasta de encaje a Juan. Alfredo. Así. ¿Cuánto? ¿Cuál es la promoción? Dos blondas. Dos por veinte. Dos blondas. Depende del tamaño, las pequeñas. Ah, las chicas. ¿De estas? De estas. Estas son dos por veinte. Estas son dos por veinte. ¿Hay diferentes diseños macetes? Y regalamos una. Y las de este tamaño son dos por treinta. Dos por treinta. Es de la más grande. Dos por veinte. Y les regalan la pasta de encaje. Así que aprovechen, comuníquense con Taizun. Son pocas unidades para que ustedes... ¿Cuánto? Doce. Solo doce. Para doce es la promoción, chicas. Así que comuníquense. Y nos estamos viendo hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao. Gracias. Gracias.